Rechaza al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, que se hayan disparado los nuevos casos y defunciones por COVID-19 en Puerto Vallarta, aunque sí hay un ligero incremento tras la reapertura de playas y reactivación gradual del sector turístico. Luego de reunirse con el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dablos Peña, Alfaro Ramírez informó que el número de contagios aumentó de 17 a 23 casos nuevos diarios en este destino turístico, mientras que el promedio de defunciones por día pasó de 1.4 a 1.9. Y si bien el número de hospitalizaciones diarias pasó de 5 a 12, la capacidad de atención hospitalaria se mantiene en alrededor del 50%. Ahí vamos, pero que no podemos descuidarnos. Hemos visto playas públicas que se han llenado en los últimos días. Necesitamos mantener la disciplina, que la gente entienda que las disposiciones que está estableciendo la autoridad municipal es para cuidar la vida de la gente que vive en Vallarta y los que visitan Vallarta. Asimismo, el gobernador hizo hincapié en no bajar la guardia y estar preparados para acatar las medidas sanitarias, conforme se incremente la ocupación hotelera. Por su parte, el alcalde vallartense reiteró la necesidad de que tanto empresarios como visitantes y pobladores acaten los protocolos para evitar la propagación del coronavirus, sobre todo el uso del cubrebocas. En cuanto a los antros, bares y cantinas, se abrirán paulatinamente y conforme los empresarios se comprometan a cumplir con los protocolos. Es muy importante cuidar todos los protocolos, usar lo que es el cubrebocas diario. Si vas en el transporte, tienes que utilizar el cubrebocas. Si vas a trabajar, si vas al hotel, al restaurante, a todas las actividades que están ya autorizadas, tienes que cuidar y tienes que cuidar a tu familia. Por supuesto, ese es el trabajo que estamos haciendo en conjunto, el gobierno, el estado, el municipio de Puerto Vallarta, la región, y que por supuesto vamos a seguir trabajando para que nos vaya bien a todos. Con imágenes de Daniel López, CPC Noticias, Brenda Beltrán.